Buenos días, Dr. Lavo. Buenos días. ¿Me podrías explicar la diferencia que hay de la mamoplastia o recto por axila y perioenaral? Sí, bueno, es una pregunta muy pertinente, porque efectivamente la bioaxilar es la ideal, porque la bioaxilar nos permite entrar por un hueco axilar, colocar la cicatriz en un sitio donde no se va a ver nunca, digamos que el brazo la tapa, y por otro lado poder llegar al músculo y colocarnos inmediatamente por detrás del músculo y por detrás de un plano que se llama la fascia, que es como un tejido que maquina por delante del músculo y que si colocamos la proteína por ahí, por esa vía, esa proteína va a quedar muy escondida y nunca se va a ver. O sea, la bioaxilar es ideal, pero no siempre se puede hacer. Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de hacer un aumento de mama simple por diapéria de ola. Bueno, cuando una persona tiene un techo muy claro, pues una persona muy joven, con una piel muy elástica, la bioaxilar perfecta. Pero cuando una persona ha dado lactancia materna, por ejemplo, o ha aprendido algo de peso y el pecho ha caído y no está todavía para hacerle una pexia, para hacer las cicatrices con las que subimos el pecho, pero tiene ese surco marcado y el pecho ha caído un poco, claro, ese surco no se puede modificar por diapéria. Entonces, tendremos que entrar por vía anterior para cortar un ligamento que está anclando ese surco, que es el ligamento de Cooper, y permitir que variar ese surco submamario. Entonces, por eso, en esos casos, vamos por vía anterior. Es lo mismo que colocarla por detrás del músculo o por delante del músculo. En general, colocarla por detrás del músculo hace que la proteína se esconda mejor. Pero no en todos los casos es la vía ideal. Es decir, digamos que es una estrategia que tenemos que tener en la cabeza para que la proteína quede lo más escondida posible. Si vamos por diapéria muscular, va a quedar siempre muy escondida, muy escondida, pero sin embargo, si una persona quiere un aumento de mama con un surco intermamario muy marcado y tenemos suficiente grasa debajo de la piel, será mejor colocarla por delante del músculo, porque si no el músculo, nos retraerá muy lateralmente la escondesis. Eso en cuanto a la vía muscular. Y la vía anterior o axilar, lo que decíamos antes, si una persona tiene surco muy marcado, no podremos modificarlo por vía axilar, aunque es la vía ideal y tendremos tiempo el vía anterior. Entonces, el ligamento de Cooper es...